Mi nombre es Marco Alonso Verde Álvarez, medallista en los Juegos Olímpicos de París de 2024, medalla de plata. Soy de Mazatlán, Sinaloa. Sí, no me imaginaba, creo que toda mi vida... Bueno, yo pensaba desde que me inculcaron el beis que iba a ser veibolista, por supuesto, porque es algo que me inculcaron, es un deporte que amo mucho, me encanta. Y pues ya cuando mi papá, pero lo que me dicen siempre, que cuando estaba chiquito yo no tengo memoria, que me ponían un costal afuera, que prefería pegarle al costal en vez de estar jugando beisbol. O sea, creo que simplemente era algo que ya tenía en la sangre, o sea, que ya corrían por mis venas. Y pues ya, un niño de... ahorita ya que soy un niño que ya soy más grande y que cumplí un sueño, creo que siento que se cierra un ciclo, se acaba una historia. Sí, la verdad sí lo veo, es que cuando me preguntan, cuando llega a la ceremonia, cuando me traigan la medalla, así lo vi, o sea, que simplemente se acaba un capítulo que duró 12 años, o sea, más de 12 años y que llega a su fin. Te siento que el libro se cierra y se abre otro nuevo, un mundo nuevo por explorar, que aún no sé qué es lo que va a pasar, así que estoy contento, no tengo miedo, estoy feliz y ansioso de saber qué es lo que va a pasar. O sea, eso más que nada, o sea, creo que por todo lo que pasé, o sea, creo que llorar tanto, o sea, sufrir tanto, entrenar tanto, más que nada, todo eso se me vino así, como se me venían chispazos de eso, de esos momentos de entrenamientos donde sufría mucho, donde la pasaba mal, corte de peso, o sea, son momentos así que son chispazos muy rápidos, pero al final ahí estaba disfrutándolos, o sea, eso quería disfrutar. El estar fuera de casa, creo que más que nada eso, creo que al final eso te forma mucho carácter. Me he dado cuenta de eso cuando estoy fuera de casa, de mi familia, de extrañar todo, de extrañar mi casa, mi cama, o sea, creo que eso es lo que más me ha forjado carácter y me ha llevado a donde estoy ahorita, o sea, tener esa disciplina y ese coraje de estar fuera y decir, voy a volver a casa, pero quiero volver con algo que darle a mi familia, o sea, tanto apoyo económico como mucha satisfacción. Sí, cuando me avisaron que iba a ser el abanderado, no podía estar más feliz, o sea, y estar ahí con mi compañera Nuria, o sea, creo que es algo muy bonito lo que va a quedar, o sea, para siempre, para mí, y por supuesto, más que nada el saber que había ganado la medalla, o sea, creo que son muchas emociones encontradas, no puedo definir una simple emoción, pero más que nada mucha satisfacción, o sea, estaba tranquilo, estaba contento, el trabajo lo hice bien, más que nada eso, o sea, contento conmigo mismo, de que volteo atrás después de tanta chinga, pude lograrlo. Creo que a veces tenemos el teléfono y grabamos y no, yo no quería eso, o sea, yo quería estar en el presente y disfrutarlo muchísimo. Vivirlo. Sí, vivirlo, o sea, simplemente vivirlo, tanto fue así como la inauguración, no me interesaba tener el teléfono y estar grabando, al final lo voy a tener en redes sociales, o sea, eso, vivirlo y sentirlo fue algo que no tiene simplemente, no lo podría comparar con nada. Igual eso, creo que no nomás de mí, hablando con otros deportistas cuando estuve allá, es eso, o sea, que mucho fogueo, o sea, invertir en fogueos de competencias, porque potencias, países que son potencias, eso es lo que tienen, y nosotros nos damos cuenta, tal vez en nuestro deporte, en otros deportes no sabemos, ¿no?, porque nosotros estamos enfocados en nuestro deporte, pero eso es lo que vemos, que foguea mucho, que los apoya mucho, y siento que nada más esa parte, para que México ahora sí se levante y sea una potencia todavía más grande, porque aún así, sin, como lo hablo de mi parte, aún así nosotros vamos con fe, o sea, con fe de corazón y muchos huevos a la pelea, y decimos nosotros, no tenemos fogueo, no importa, o sea, al final, como buen mexicano vamos a dar todo y poner todo en el ring, y a veces se dan los resultados, todo, o sea, creo que yo tengo un estado también que me ha apoyado bastante, yo municipio, porque he hablado con otros compañeros de estados y a veces no los apoyan y creo que esa parte también es feo, yo he estado apoyado en municipio, universidad, estado, con ADE, comité, o sea, Federación Mexicana, o sea, yo he estado apoyado con todos, porque hacen lo más que pueden y siempre he estado muy agradecido con eso, pero la ruta que sí, estudiando y ya terminando mi carrera, nutrición, terminando mi carrera, por supuesto, no sé si ejerciendo, porque en el bots no se sabe, pero eso sí, eso sí lo tengo bien claro y bien mentalizado y en el bots también seguir en el bots, ¿ok? Profesional, amateur, aún no sé, pero seguir en el botsero.